Música El 25 de septiembre en la sala del Consejo Superior de la UNAJ se llevó a cabo la primer jornada de trabajo construyendo la agenda organizada por el Programa de Estudios de Género del Instituto de Estudios Iniciales Luego de la apertura a cargo de la directora del Instituto, Carolina González Velasco la directora del programa, Dora Barrancos, brindó la conferencia Julieta Lanteri Ciudadana contra el viento y marea Y la verdad es que si ustedes a mi mundo nos preguntan ¿A qué feminista te hubiera gustado parecerte? Y yo digo Julieta Lanteri porque Julieta era eso una vibra fundamental en materia de derechos una figura inteligente y una figura que le importaba a tres rábanos la opinión disonante y burlona de, digamos, del contexto En fin, yo quisiera terminar diciendo que este programa tiene entonces la gracia de tener hoy seguramente una forma de visión laica desde el más allá de la querida Julieta Lanteri Por la tarde se abordaron las distintas líneas de trabajo con espacios de intercambio que se desarrollaron en el marco del programa Estos estudios tienen una obligación, digamos, moral notable y es producir efectos de cambio en las congéneres en las relaciones de género dentro de las universidades y fuera de las universidades y las organizaciones sociales están esperando estos programas Hay una especie de expectativa sobre las relaciones mucho más vivas entrañables entre lo que procesa la universidad entre los saberes y las necesidades que esas asociaciones en general están portando o están iluminando sobre el sentido más aplicativo de los saberes Entonces yo creo que hay expectativas y espero que este programa realmente sea de gran aliento y pueda contribuir muchísimo a que esas asociaciones de la vida civil sobre todo las más comprometidas con la vida de las mujeres puedan realmente ser muy, muy fortalecidos Nosotras con Karin trabajamos juntas en el Instituto de Estudios Iniciales dando dos materias distintas, historia y prácticas culturales que son, bueno, dos materias del ingreso por lo tanto tenemos contacto con los primeros estudiantes y ahí surgieron casos de violencia de género y con un grupo de docentes de prácticas culturales decidimos entonces tomar algunas iniciativas y empezar a tomar algunas acciones sobre el caso y por otra parte en el Centro de Política y Territorio algunas organizaciones sociales se habían acercado a trabajar estas problemáticas de género así que iniciamos un trabajo conjunto en una red, lo que se llama Red Interdisciplinaria de Trabajo sobre Género y Sexualidades en Florencio Varela y alrededores trabajamos con muchas organizaciones, instituciones que trabajan estas problemáticas y desde ahí empezamos a pensar en algo un poco mayor por suerte en la UNANJA hay varias profesoras que venían desarrollando investigaciones en torno a las cuestiones de género ya sea desde la sociología, de la ciencia política, de la historia estaban abordando sus investigaciones con esa perspectiva entonces también era una manera como de empezar a nuclear toda esa capacidad, toda esa cabeza, todas esas inteligencias y empezar a agruparnos y pensar en el programa como un gran paraguas que nos contenga pero además también como un espacio para generar cosas y además lo que tiene de buenísimo el programa que creo que es algo que define también a la UNANJA es este compromiso tanto con la investigación digo, la universidad tiene que generar conocimiento pero ese conocimiento anclado en un territorio en una comunidad, en las personas desanima ! todos los días